John Carmack en menos de un minuto, o un poco más. Desde niño, John Carmack era un genio de la programación. A los 14 años ya creaba sus propios juegos y a los 20 cofundó ID Software, una empresa que cambiaría para siempre la historia de los videojuegos. Vamos a echar un vistazo a su vida. Nace en Kansas, Estados Unidos, en 1970. Aprende a programar a los 14 años y crea su primer juego a los 16. Cofunda ID Software en 1991 junto a John Romero, Tom Hall y Adrian Carmack. Desarrolla juegos legendarios como Wolfenstein 3D, Doom, Quake y Rage. Se convierte en uno de los programadores más reconocidos del mundo. ¿Qué aportó John a la computación? Revolucionó los gráficos 3D en videojuegos. Siendo pionero en el uso de técnicas como el ray tracing y el filtrado bilineal. Desarrolló algoritmos para la optimización del rendimiento de los juegos para que funcionaran en PCs de bajo costo. Y fundó Armadillo Aerospace, una empresa dedicada a la construcción de cohetes espaciales. En conclusión, John Carmack es un visionario que no solo ha creado algunos de los videojuegos más memorables de la historia, sino que también ha hecho importantes contribuciones al avance de la computación. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de programadores y jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias!